Hola, ¿qué tal amigos de Ciberespacio? Mi nombre es Juan Luis García. Sean todos bienvenidos al quinto y último video de esta serie titulada Vida Extraordinaria. Por cierto, esta serie es la versión mejorada de mi serie anterior, Vida Plena. Este video está diseñado para ayudarte con tu realización personal a través del desarrollo de tu inteligencia emocional y de tu inteligencia social. Dicho sea de paso, estas dos inteligencias son los rasgos principales en el liderazgo eficaz. Muchas personas buscan un ascenso en sus trabajos, un aumento de sueldo, emprender con éxito, encontrar la pareja ideal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se busca la realización personal, pero esto se complica mucho cuando no se ha desarrollado de manera óptima la inteligencia social y la inteligencia emocional. En un mundo tan competitivo como el nuestro, ser apático, pesimista, negativo y aislado no sólo puede resultar en la no realización personal, sino incluso, en casos muy extremos, pueden hasta significar ruina económica y social. Es por eso que en este proceso activarás un estado de conciencia de lo más fundamental y poderoso en el ser humano para lograr más bienestar. Y ese estado elevado de conciencia es la gratitud. La gratitud es uno de los principales rasgos de las personas que han alcanzado la realización personal. Y si tú quieres aumentar tu inteligencia emocional e inteligencia social para alcanzar más rápido tu realización personal y vivir una vida extraordinaria, definitivamente este video es para ti. Comencemos. Hay dos maneras de vivir tu vida. Una como si nada fuese un milagro y la otra como si todo fuese un milagro. Albert Einstein. Desde el punto de vista de la programación neurolingüística y de las neurociencias, la gratitud no es un estado místico, sino neurológico. Me explico. Cuando agradeces legítimamente, se activa el núcleo accumbens, es decir, se activa el sistema cerebral de recompensa. Cuando el cerebro identifica que algo bueno sucedió, éste libera dopamina. La dopamina es un importante neurotransmisor para aumentar la sensación de bienestar y de plenitud. Y por eso las personas legítimamente agradecidas tienen altos niveles de satisfacción, energía y motivación. Y es precisamente esa energía y motivación la que te ayuda a realizar tus metas, objetivos y proyectos. Nuestro cerebro no es capaz de mantener pensamientos tóxicos cuando se experimenta una sensación legítima de agradecimiento. Los pensamientos tóxicos sabotean tu vida de mil maneras. Entonces, si diariamente ocupas a tu cerebro con sentimientos de gratitud, no habrá espacio para pensamientos tóxicos. Agradecer es enfocar tu mente a todas las cosas buenas que te pasaron en el día para que tu mente se condicione o reprograme para darte más de esas cosas buenas. Por otro lado, ya sé que dije que desde el punto de vista de las neurociencias y la programación neurolingüística, el agradecer es un proceso neuronal no místico. Sin embargo, en mi vida personal sí soy sumamente espiritual y también tengo el hábito de dar gracias a Dios por todo lo que me da, incluso por las cosas que no me son agradables. Con el tiempo he aprendido a agradecer hasta la adversidad. La adversidad tiene el don de despertar talentos. Es decir, cuando te aferras a tu zona de no crecimiento, la adversidad te forza a salir de ahí. Agradecer es cambiar una actitud negativa por una positiva. Decir gracias aumenta la felicidad. Cuando agradeces, tu mente se enfoca en la felicidad y en el optimismo. Cuando agradeces, adiestras a tu mente a darte lo mejor de lo mejor. Cuando agradeces incluso hasta la adversidad, tu mente se enfoca en el aprendizaje y evolucionas. Si te quejas, no hay aprendizaje y te estancarás en los mismos conflictos de siempre. Pero cuando agradeces, creces. Cuando agradeces, te conviertes en un mejor líder porque la gratitud proyecta grandeza de espíritu. Cuando agradeces, pasas de víctima a protagonista de tu vida. Y al recuperar el ser protagonista de tu vida, recuperas tu poder personal y aumentas tu influencia en el mundo. El hábito de agradecer recodifica tu cerebro y entonces te vuelves una persona más feliz, además de que tu mente en automático se enfoca en aprendizajes, soluciones y resultados. Lo vuelvo a repetir, tu mente en automático se enfoca en aprendizajes, soluciones y resultados. Si la gente hiciera una lista de gratitud antes de hacer una lista de sueños y metas, los sueños y metas se lograrían más rápido. Ahora bien, antes de que entres en trance profundo, veamos estas consideraciones importantes. Te recomiendo ampliamente que hagas la sesión gratis de Sanando tu pasado antes de hacer este proceso de hipnosis. Y mi recomendación obedece esta sencilla razón. Cuando estás limpio de basura emocional del pasado, las emociones y programaciones de esta hipnosis se instalarán más fácilmente y verás resultados más pronto. Por cierto, si ya has realizado el proceso completo de cualquiera de mis series y te gustaría adquirir un audio de hipnosis personalizada para lograr algún objetivo en concreto, mándame un inbox a mi página de Facebook para informarte el costo. También, si quieres que siga subiendo este tipo de recursos gratuitos al canal, apóyame dándole clic al botón de suscribirte al canal. El suscribirte es gratis, dale pulgar arriba y comparte el video con todos tus amigos. Ahora bien, este proceso hipnótico que estás a punto de iniciar se recomienda realizarlo por 21 días seguidos. Y más importante, evita escucharlo mientras conduces tu automóvil o realices algo que requiera precisión. Solo escúchalo cuando puedas, olvidarte del mundo por unos momentos y relajarte completamente. Ahora, comencemos. Para aumentar la efectividad de esta programación, asegúrate de escuchar este audio en modo estéreo y a través de audífonos. ¿Puedes escucharla sin audífonos? Claro que sí. Sin embargo, esta programación aumenta su efectividad si la escuchas con audífonos. Y para que tu experiencia sea más cómoda aún, siéntate derecho, con la espalda cómodamente recargada en el respaldo de tu asiento, o recuéstate boca arriba de manera muy cómoda. Mi objetivo es que encuentres una posición realmente cómoda y muy agradable, al tiempo que ignoras el mundo exterior, cierras los ojos, escuchas mi voz y sigues mis instrucciones. Ahora, acomódate más, y en un momento te voy a pedir que comiences a respirar profundamente por la nariz, y que cuando exhales, exhales por la boca. Entre más profundas sean tus inhalaciones, más fácil será entrar en trance hipnótico. Y mientras encuentras una posición aún más cómoda, permíteme explicarte en qué consiste la respiración para esta programación. Vas a inhalar por la nariz muy profundamente en cuatro tiempos. Y al inhalar, vas a visualizar cómo tu ombligo se aleja de tu columna vertebral cada que inhalas. Es muy importante visualizar esto. Entonces, en cada inhalación, tu estómago se infla por completo, al tiempo que, visualizas cómo tu ombligo se aleja de tu columna vertebral. Por otro lado, al exhalar por la boca, lo harás en seis tiempos. Y al exhalar, vas a asumir el estómago lo más que puedas. De hecho, al exhalar, vas a visualizar cómo tu ombligo se acerca a tu columna vertebral. Lo vuelvo a repetir. Vas a visualizar cómo tu ombligo se acerca a tu columna vertebral se acerca a tu columna vertebral cada que exhalas. Es muy importante visualizar esto. Entonces, en cada exhalación, tu estómago se desinfla por completo, al tiempo que, visualizas cómo tu ombligo se acerca a tu columna vertebral. Haremos esta respiración por algunos minutos. Yo lo haré contigo todo el tiempo. Escúchame y sigue mi ritmo. No importa que no lo hagas bien la primera vez. Esto requiere de práctica y con el tiempo lo harás muy bien. Por lo pronto, solo hazlo lo mejor que puedas. Comencemos. Muy bien. Ahora, mientras sigues aquí, inhalando y exhalando al ritmo que se escucha de fondo, notas cuando tu estómago y tu pecho se llena de oxígeno y cuando exhalas, notas como tu estómago y tu pecho bajan. Y ahora, comienzas a experimentar una sensación de bienestar creciente. experimentar una sensación de bienestar creciente. Experimentar una sensación de bienestar creciente. Eso es. Relájate más. Ahora, mientras sigues escuchando mi voz, notas el sonido de la música que se escucha de fondo. Notas el sonido de tu respiración cuando inhalas. Notas el sonido de tu respiración cuando exhalas. Y de cómo comienzas a experimentar una deliciosa sensación de paz y tranquilidad creciente. experimentar una deliciosa sensación de paz y tranquilidad creciente. Eso es. Relájate más. Ahora, me pregunto si puedes notar la temperatura de tus pies. ¿Puedes notar la temperatura de tus manos? y sientes más confianza. Y comienzas a experimentar una hermosa sensación de comodidad y relajación creciente. experimentar una hermosa sensación de comodidad y relajación creciente. Eso es. Relájate más. Ahora, sigues escuchando mis palabras. Notas el volumen de mi voz. Notas el tono de mi voz. y sientes más confianza. Y comienzas a experimentar hermosas y agradables sensaciones de bienestar creciente. experimentar hermosas y agradables sensaciones de bienestar creciente. experimentar hermosas y agradables sensaciones de bienestar creciente. Ahora, notas la posición de tu lengua dentro de tu boca. Notas como tus párpados están salados. y sientes más confianza. Sientes más confianza. Sientes más tranquilidad. Sientes más comodidad. Sientes más comodidad. Sientes más comodidad. Sientes más comodidad. Y te relajas más. Ahora sigues escuchando mi voz, y notas las pausas que uso al hablar, y sientes más confianza, sientes más tranquilidad, y tu mente inconsciente sigue mis instrucciones. Y tu mente inconsciente sigue mis instrucciones, eso es, relájate más, ahora notas el peso de tu cuerpo, y sientes más confianza, sientes más tranquilidad, y tu mente inconsciente sigue mis instrucciones porque esto es muy bueno para ti, esto es muy bueno para ti, esto es muy bueno para ti, Eso es, relájate más, ahora continúas escuchándome, y sientes más confianza, sientes más tranquilidad, Y tu mente inconsciente sigue mis instrucciones porque anhelas mejorar y evolucionar, anhelas mejorar y evolucionar, anhelas mejorar y evolucionar, Eso es, te relajas más, ahora, relájate todavía más, siente más tranquilidad, siente más comodidad, siente más bienestar, Y tu mente inconsciente te prepara para entrar en trance hipnótico profundo, 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 Ahora. Eso es, muy bien, ahora, respira al ritmo que sea más cómodo para ti, Respira al ritmo que sea más cómodo para ti, Respira al ritmo que sea más cómodo para ti, Y ahora, quiero que imagines lo siguiente, Imagina que estás viendo al universo, Y desde la galaxia más lejana, Viene una luz muy blanca, Muy intensa, Y muy resplandeciente, Esa luz, Intensamente blanca, Está viajando, Y rápidamente, Llega, A este sistema solar, Y se dirige a nuestro planeta, Y te encuentra, A ti, Y esa luz, Lentamente, Se posa, Únicamente, Sobre la parte superior, De tu cabeza, Ahora, Imagina que esta luz, Intensamente blanca, Relaja, La parte superior, De tu cabeza, Relaja, La parte superior, De tu cabeza, Ahora, Imagina que esa luz, Tan blanca, Baja lentamente, Despacito, Y ahora, La luz, Llega a tu frente, E imagina que la luz, Relaja tu frente, Relaja tu frente, Relaja tu frente, Mientras la luz, Continúa bajando, Despacito, Lentamente, La luz, Llega ahora, A tus cejas, Y la luz, Relaja tus cejas, Relaja tus cejas, Ahora, La luz, Continúa bajando, Lentamente, Y la luz, Llega ahora, A tus ojos, Y la luz, Relaja tus ojos, Relaja tus ojos, Relaja tus ojos, La luz, Llega a tu nariz, Y la luz, Relaja tu nariz, Relaja tu nariz, Ahora, La luz, Llega a tus pómulos, Y mejillas, Y la luz, Relaja tus pómulos, Y mejillas, Relaja tus pómulos, Y mejillas, Ahora, La luz, Llega a tus labios, Y la luz, Relaja tus labios, Relaja tus labios, Relaja tus labios, La luz, Llega a tu barbilla, Y la luz, Relaja tu barbilla, Relaja tu barbilla, Ahora, la luz llega a tu cuello, y la luz relaja tu cuello, relaja tu cuello. Ahora, la luz llega a tus hombros, y la luz relaja tus hombros, relaja tus hombros. Ahora, la luz llega a tu pecho y espalda alta, y la luz relaja tu pecho y espalda alta, relaja tu pecho y espalda alta. Ahora, la luz llega a tu estómago y espalda baja, y la luz relaja tu estómago y espalda baja, relaja tu estómago y espalda baja. Ahora, la luz llega a tus brazos, manos, y dedos de tus manos, y la luz relaja tus brazos, relaja tus manos, relaja los dedos de tus manos. Ahora, la luz llega a tu zona pélvica, y la luz relaja la zona de tu pelvis, relaja la zona de tu pelvis. Ahora, la luz llega a tus piernas, y la luz relaja tus piernas, relaja tus rodillas, relaja tus piernas, relaja tus rodillas. Ahora, la luz llega a tus pantorrillas, ahora, la luz llega a tus tobillos, pies y dedos de tus pies. Y la luz, relaja tus pies, relaja tus pies, relaja los dedos de tus pies. Ahora, relaja tus tobillos, relaja tus pies, relaja tus pies, relaja los dedos de tus pies. Ahora, relájate más, y entra en trance hipnótico, más profundo. Ahora, continuas respirando, al ritmo que es más agradable para ti. Notas, como ahora, tu cuerpo se siente diferente. Sientes como, tu corazón late. Y comienzas a sentir más bienestar, y sentir más comodidad. Y te relajas más, porque entre más te relajas, más agradable es este proceso. Y entre más agradable es, más profundo entras en trance. Y mientras conscientemente, escuchas mis instrucciones, inconscientemente haces los ajustes para entrar más profundo en trance. Porque esto es muy bueno para ti, y también te das cuenta de cómo en todo tu cuerpo, sientes deliciosa relajación. Ahora, mientras sigues aquí, escuchando mi voz, inhalando, y exhalando, y entrando más profundo en trance. Y al tiempo que conscientemente, notas, notas, que entre menos tensión, más comodidad sientes. Y entre más comodidad sientes, entras más profundo en trance. Y al tiempo que conscientemente, escuchas mi voz, inconscientemente, sigues mis instrucciones, para entrar mucho más profundo en trance. Porque, este proceso, es muy agradable y cómodo para ti. Y esto hace que puedas, apreciar, la cómoda y deliciosa relajación, que estás experimentando. Ahora, siente la temperatura de tus pies, siente el movimiento de tu respiración. Siente la superficie donde descansa tu espalda, y siente más comodidad para entrar más profundo en trance. Porque entre más comodidad sientes, más agradable es este proceso. Y entre más agradable es este proceso, es más fácil para ti, entrar todavía más profundo en trance. Y aunque tu mente consciente, llegue a notar algunas cosas, es realmente tu mente inconsciente, quien te facilita a él, entrar aún más profundo en trance. Porque tu mente inconsciente es poderosa, y no sé cuánto más placer y comodidad puedes disfrutar, por lo cómodo y agradable que es este proceso para ti. Ahora, mientras sigues aquí, escuchando este proceso, siguiendo mis instrucciones, entras en trance realmente mucho más profundo. Ahora, mientras más te relajas, más cómodo es este proceso, y entre más cómodo, más agradable es esta experiencia, y entre más agradable es esta experiencia, más placentero es. Y entre más placentero es, entras en trance, realmente mucho más profundo todavía, ahora. Ahora, y así, mientras tu mente consciente participa en este proceso, es en realidad tu mente inconsciente, quien te hace, entrar en trance realmente, mucho más profundo, ahora. Ahora, y muy probablemente, en este momento, puedas notar que, entras aún más profundo, en un delicioso y poderoso trance, ahora. Ahora, eso es, y a continuación, voy a contar del número 10, al 1. Y cuando diga, uno, vas a entrar a un trance, mucho más poderoso, y mucho más mágico, para ti. Y, comienzo a contar, 10, vas más profundo en trance, 9, vas más profundo en trance todavía, 8, entra más profundo en trance aún, 7, entras a ese profundo en el que harás milagros con tu vida, 6, continúas entrando a ese profundo trance, donde tu mente inconsciente, hará milagros en ti, 5, estás entrando cada vez más profundo, a ese trance, 5, estás entrando cada vez más profundo, a ese trance donde, los milagros ocurren fácilmente, 4, entras más a ese profundo trance, donde te mejoras, y te optimizas, y evolucionas, deliciosamente, 3. Vas más profundo 2. Ya casi estás totalmente ahí, en ese trance poderoso, milagroso y mágico 1. Ahora, estás ya y completamente en trance hipnótico y totalmente en profundo trance hipnótico, agradable, milagroso, mágico, mágico, poderoso, agradable y milagroso y delicioso 2. En el que vas a cambiar, con el que te optimizarás, evolucionarás, mejorarás, evolucionarás y cambiarás para siempre tu vida 3. Agradeces con todo tu corazón el regalo de la vida 4. Y en cualquier momento y en cualquier lugar expresas gratitud 5. Expresas gratitud 6. Sientes gratitud por todas las cosas buenas que tienes 7. Cada día dices, gracias 7. Sientes plenitud, felicidad e integridad 8. Sientes plenitud, felicidad e integridad 9. Agradeces los retos y los desafíos de la vida 9. Porque estos te rescatan de la mediocridad y del conformismo 10. Y te ayudan a crecer 10. La adversidad te fortalece 11. La adversidad te fortalece 11. Sientes gratitud a cada momento 12. Sientes que tu vida es un hermoso y bello milagro 12. Tu vida es un hermoso y bello milagro 12. La gratitud nace desde tu interior como una poderosa sensación 13. Y al decir gracias, la belleza de la vida se refleja en tu rostro 14. La belleza de la vida se refleja en tu rostro 15. Tu agradecimiento es completamente legítimo y auténtico 16. Tu agradecimiento es verdadero y honesto 16. La gratitud es uno de tus estados de ánimo favoritos 16. Dar gracias te produce emociones placenteras y te empodera 17. Dar gracias te produce emociones placenteras y te empodera 18. Das gracias por el regalo de la vida 18. Das gracias por ser quien eres 19. Das gracias por todo lo que tienes 20. Y recibes con amor todo lo que llega a tu vida 20. Recibes con amor todo lo que llega a tu vida 21. Agradeces todo porque todo lo que te sucede 21. Es fuente de equilibrio y crecimiento 22. Todo lo que te sucede es fuente de equilibrio y crecimiento 22. Lo que no te reta no te cambia, toda adversidad trae consigo aprendizaje, crecimiento y bendición 23. Y por eso sientes gratitud por todos los retos de tu vida 23. Sientes gratitud por todos los retos de tu vida 24. Cuando te das cuenta de que todo es un milagro 24. Sientes una inmensa gratitud y aprecias más la vida 25. Sientes una inmensa gratitud y aprecias más la vida 26. Cuando agradeces tu mente se enfoca en las cosas buenas 27. Y como resultado tu mente te da más de esas cosas buenas 28. De hecho tu mente te da lo mejor de lo mejor 29. Tu mente te da lo mejor de lo mejor 29. Sientes una inmensa gratitud y aprecias más la vida 29. La adversidad te fortalece 30. Por todos los retos de tu vida 30. Es un hermoso y bello lo que te sucede 31. Es fuente de la belleza de la vida 31. Crecimiento se refleja en tu rostro 32. Recibes con amor todo lo que llega a tu vida 31. La adversidad te fortalece 31. Sientes una inmensa gratitud y aprecias más la vida 32. Tu vida es un hermoso y bello lo que te sucede 32. Por todos los retos de tu vida 32. La adversidad te fortalece 32. Sientes una inmensa gratitud y aprecias más la vida 32. Tu mente te da lo mejor de lo mejor 33. Tu mente te da lo mejor de lo mejor 33. Sientes una inmensa gratitud y aprecias más la vida 33. La adversidad te fortalece 34. Por todos los retos de tu vida 34. Es un hermoso y bello lo que te sucede 34. Es fuente de la belleza de la vida 35. Crecimiento se refleja en tu rostro 35. Recibes con amor todo lo que llega a tu vida 35. Y honesto 36. Dar gracias 36. Te produce emociones 36. Te produce emociones 37. Y te empodera 37. Y te empodera 37. Tu agradecimiento es un hermoso y bello lo que llega a tu vida 37. La belleza de la vida 37. Todo lo que te sucede 37. Es fuente de equilibrio 38. Tu vida es un hermoso y bello lo que llega a tu vida 38. Por todos los retos de tu vida 38. La adversidad te fortalece 39. Sientes una inmensa gratitud 39. Sientes plenitud y aprecias más la vida 39. E integridad 40. Tu mente te da lo mejor de lo mejor 40. Expresas gratitud 40. Expresas gratitud 41. Sientes plenitud, felicidad e integridad 41. La adversidad te fortalece 41. Tu vida es un hermoso y bello lo que llega a tu vida 42. La belleza de la vida se refleja en tu rostro 42. Tu agradecimiento es verdadero y honesto 42. Dar gracias te produce emociones placenteras y te empodera 42. Recibes con amor todo lo que llega a tu vida 43. Todo lo que te sucede es fuente de equilibrio y crecimiento 43. Sientes gratitud por todos los retos de tu vida 44. Sientes una inmensa gratitud y aprecias más la vida 45. Tu mente te da lo mejor de lo mejor 45. Desde lo más profundo del corazón 46. Agradeces el milagro de la vida 46. Agradeces el milagro de la vida 47. Legítima y honestamente agradeces toda bendición 47. Agradeces toda bendición y toda adversidad 48. La gratitud es uno de tus estados de ánimo favoritos 49. Amas la sensación de gratitud 50. Amas la sensación de gratitud 50. Con todo el corazón agradeces por tu vida 51. Y agradeces ser quien eres 51. Agradeces ser quien eres 52. Siempre que agradeces lo haces de corazón 52. Y tu vida se llena de bienestar 52. Tu vida se llena de bienestar 53. Cada que agradeces la belleza de la vida 54. Se refleja en tu rostro 54. La belleza de la vida se refleja en tu rostro 55. Dar gracias es uno de tus hábitos 54. Siempre agradeces de corazón 55. Siempre agradeces de corazón 57. Siempre agradeces de corazón 57. Siempre agradeces de corazón 58. 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 Siempre agradeces de corazón adversidad en tu rostro, siempre agradeces el milagro de la vida, siempre agradeces del corazón, la belleza de la vida se refleja en tu rostro, toda adversidad, tu vida se llena de bienestar, agradeces ser quien eres, tu vida se llena de bienestar, agradeces toda bendición y toda adversidad, siempre agradeces el milagro de la vida, agradeces toda bendición y toda adversidad, amas la sensación de gratitud, agradeces ser quien eres, tu vida se llena de bienestar, la belleza de la vida se refleja en tu rostro, siempre agradeces de corazón. Muy bien, ahora le doy gracias a tu mente inconsciente por haberme permitido ayudarte a mejorar tu vida, ahora ya solo me resta pedirle tu mente inconsciente que cuando cuente del 1 al 10 y escuches el chasquido de mis dedos, despiertes siendo un ser humano más feliz, más fuerte, más inteligente, más alegre, más exitoso, más próspero, con más salud y que hace de su vida una vida extraordinaria. Comienza a contar. 1. Y comienzas a despertar. 2. Sigues despertando. 3. Despiertas más. 4. Sientes tus manos y tus pies. 5. Ya estás a medio despertar. 6. Continúas despertando más. 7. Despiertas más. 8. Cada vez más despierto. 9. Estás a punto de despertar por completo. 10. Despierta ahora. Abre los ojos. 9. Ahora eres una persona más exitosa, más feliz, más inteligente, más alegre, más próspera, más fuerte, con más salud y que hace de su vida una vida extraordinaria a partir de hoy y para siempre. 9. Casi te ha gustado. Gracias por ver el video.